Hace 10 años, Eduardo Chillida veía cumplido uno de sus sueños. Chillida Lecu, el museo que recogía en la localidad vizcaína de Zabalaga, muchas de sus obras abría sus puertas. Ahora, sus herederos buscan, junto a las instituciones, una solución para que el proyecto de su padre no se convierta en un efímero sueño de tan solo una década. Ignacio Chillida es uno de los hijos del escultor. Una tristeza de ver que no podemos continuar como hasta ahora, ya que la situación económica del museo no nos ha permitido poder seguir como hasta ahora. Ya llevamos un tiempo tratando de buscar soluciones y en estos momentos en eso vamos a seguir trabajando. Hoy, al igual que en las últimas jornadas, el anuncio de cierre y el incierto futuro de Chillida Lecu han hecho un efecto llamada y han sido muchos los que han aprovechado la que puede ser la última oportunidad de disfrutar por las campas de este caserío.